Esta canción se titula Días de verano. Sin palabras bonitas, ¿por qué te miro a los ojos y no me sale la voz? Si pienso en ti siento que esta vida no es justa. Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya. No quedan días de verano, el viento se los llevó y un cielo de nubes negras cubría el último adiós. Si puedes sentir de repente tu ausencia como un eclipse de sol, ¿por qué no vas a mi vera? Si pienso en ti siento que esta vida no es justa. Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya. Esa mirada tuya. Hay que imaginarse unas trompetas. Desde esos días de verano vivo en el reino de la soledad. Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya. Nunca vas a saber cómo me siento. Nadie va a adivinar cómo te recuerdo. Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya. Esa mirada tuya No quedan días de verano No quedan días de verano No quedan días de verano No quedan días de verano